¿Para qué me llama? ¡Ale! Qué bueno que te encuentro. Justo te estaba por ir a buscar. Acompáñame afuera. Ahorita no, Cris. Sí, no estoy de amor. Parece que es importante. ¿Cómo que parece? No sé nada todavía, pero quiere contárnoslo a los dos. ¡Cacharo! ¡Cacharo! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué ha pasado? Pero primero prométeme que vas a mantener la calma. Gracias por venir. ¿Qué pasa, Coqui? ¿Por qué tanto misterio? Es sobre su papá. ¿Qué le pasa a mi papá? Está bien, lo llevaron a la clínica. No, 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 tranquilo, tranquilo. No es como para hospitalizarlo. Bueno, por lo menos no todavía. ¿Entonces qué? Está deprimido. Su matrimonio legalmente se acabó y eso le ha golpeado duro. Ay, ya. Sí, yo más tarde voy a verlo. Probablemente pase mañana un rato. No, no, no. Un momento, ¿cómo que mañana? Les estoy diciendo que su papá está mal. Necesita verlos ahora mismo. Es que yo tengo que... Nada de peros, nada de peros. Miren ustedes, miren. ¿Cómo se nota que no lo conoces, eh? Sí, mi papá es melodramático por naturaleza. Le encanta llamar la atención. Pero no está fingiendo. Me fingió su muerte. No sería raro. Mejor, ¿por qué no entran a verlo? ¿O prefieren regresar mañana? Hijito. Vinieron a verme. Ya, papá, levántate, ¿sí? Arriba, vamos. Vamos, vamos. Párate, párate. Ya, ya, ya. Ya está. Pero, ayúdalo. ¿Estás así para el divorcio? No. No te puedes dejar a lavadona, papá. Tú eres Diego Montalbán. Eres el chef más reconocido del país. Sí, qué gran chef. Sigo un restaurante. ¿Por ahora? ¿No ibas a abrir tu laboratorio de cocina gourmet? Eso. Ya no quiero nada. Ya nada me importa. No hables así. No te haces bien. Acuérdate de lo que pasó hace unos días. Sí. Hijito. Hijita. Si estoy con ustedes, nada me va a pasar. Ustedes son mi motivo de orgullo. Lo mejor que he hecho en la vida. ¿Por qué no se quedan conmigo? Ah, yo tenía una muestra fotográfica, pero me puedo quedar hasta la noche. Sí, yo voy a avisar en el restaurante que no voy a llevar. No, no, me refiero ahora. Digo, a mudarse aquí, a vivir conmigo. Así me acompañan. Ah, ¿quieres que vivamos contigo? Claro. Aquí hay espacio más que suficiente donde duermen dos, pueden dormir cuatro. Suena tentador, ¿no, Ale? ¿Qué opinas? Sí, sí, súper tentador. Pero, papá, no sé si valga la pena que desordenes toda tu casa por nosotros. O sea, al final nuestros cuerdos están al frente, cruzando la calle. Buen punto. Muy buen punto. Podríamos desayunar todos los días. ¿Desayunar? ¿Y almorzar? Con sobremesa y todo eso. Sí. Al final, dormir acá, dormir allá, ¿realmente importa? No. Más bien, perdónenme. Perdónenme por hacerles una propuesta tan... tonta, ridícula. No, 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 papá. No, 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 es lo que estoy pagando. Estoy pagando mis errores por haber sido un mal padre. No es eso, no. Si quieren ir a vivir al frente con Francesca, yo lo entiendo, vayan. Total. No valgo nada. Más bien, gracias por venir. No. ¿Qué hacemos? ¿Tú quieres ir a vivir con él? Es que me da pena dejarlo solo. No está solo, está con Coqui. Te pases. Ya sé. Aparte viene de respirar por un balón de oxígeno. Casi se muere, Cristóbal. Bueno, es verdad que alguno de nosotros tiene que ir a acompañarlo, ¿no? Esa es una buena idea. Sí. Sí, esa es una buena idea. Tú. Alessia. ¿Qué es esto? Alessia, pues. Escucha, Francesca lo odia. Si se entera que yo estoy viviendo con él, no me va a dejar ni entrar a la casa ni al restaurante. Ay, claro. Como yo no tengo restaurante, tengo que bancármelo, ¿no? Por favor. No, no hay forma. Alessia, no hay forma. Mi papá me trata muy mal. Un minuto con él y ya me chupa toda mi energía. ¿Entonces qué hacemos? Somos sus hijos. No podemos dejarlo solo. Alucina que ya tengo una solución. ¿Quién? Francesca, ¿puedo pasar? Sí, un ratito. Pasa. Disculpa que interrumpa tu lectura, pero quiero conversar contigo. Por supuesto. Sabes que tu papá y yo ya estamos divorciados. Sí, lo sé. Mira, casarme con él fue un gran error, pero me trajo tres bendiciones. Macarena, Cristóbal y sobre todo tú. No quiero que pienses ni por un segundo que este nuevo estado civil mío tendrá un impacto en nuestra relación. No. Ustedes me han demostrado cariño, gratitud y lealtad. Por eso los considero como de mi propia familia. Y a ti como una hija. El sentimiento es mutuo, Francesca. Por favor, no me decepciones. Tú no. Hola. Hola. Eh, hemos decidido mudarnos contigo. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Les aseguro que no se van a arrepentir. Sí, igual se lo va a pasar por unos días. Los días que necesiten. Esta es su casa. Eh, y... Así, por casualidad, ¿qué les dijo Francesca? ¿Qué les dijo? No. No. Lo tomó fresh. Sí, súper bien. Sí, sí. ¿Así súper bien? Sí. ¿Nada más? No. Qué raro, ¿no? Bueno, bueno. Me alegra mucho que estén aquí. Sigue usando tu anillo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!